Les presentamos las noticias de hoy martes 10 de enero Acusado de extorsión es capturado en allanamiento En seguimiento a una denuncia de extorsión Policía del Departamento de Delitos contra la Vida de la DEI Junto con el Ministerio Público Realizaron un allanamiento en la 22 avenida y 21 calle Zona 5 donde fue detenido un hombre de 31 años Porque desde el pasado 5 de los corrientes Es requerido por un juzgado de Guatemala Acusado de extorsión Tres capturados, dos armas de fuego decomisadas Y una motocicleta recuperada en diferentes lugares Anoche policía de la comisaría 34 Realizaron operativo de despistolización En el sector del cementerio Aldea de Chab El asintal retableo y capturaron a un hombre de 30 años Porque fue sorprendido con una escopeta de hechiza Y dos cartuchos para escopeta calibre 12 milímetros En otro caso en la aldea El Pinal San Juan Coxal Quiché Policía de la comisaría 71 detuvieron a un hombre de 28 años Porque encontró una pistola la cual portaba de manera inegal Y en su dirección hacia la aldea Pinula Tiquizate Escuintla Policía de la comisaría 31 capturaron a un hombre de 27 años Porque manejaba la motocicleta marca baja Con placas M096HKN color rojo La cual fue robada el día de ayer En la avenida Costa Rica Nueva Concepción del referido departamento Proponen nuevo comedor social Miembros del consejo municipal Dirección municipal del desarrollo social Y líderes comunitarios Realizaron importante reunión Para proponer la creación e implementación del comedor social De la micro región Corozo K9 Norte El gran objetivo es proveer de alimentos a los más necesitados De la mencionada región rural Ya que el comedor social es un programa que contribuye Con la seguridad alimentaria y nutricional De la población vulnerable Reforzando los pilares de disponibilidad Y acceso a los alimentos A través de las reacciones servidas De forma balanceada Y preparadas bajo el estricto de control De inocuida y cantidad PNC recupera cuatro vehículos robados Y ayer y hoy en Escuintla En un terreno baldio Ubicado en el kilómetro 69 Autopista puerto fiscal Escuintla Policías de la comisaría 31 Localizaron cuatro vehículos Con reporte de robo Los vehículos son Un automóvil Honda P652 FGV Color verde Hurtado ayer A las 21 horas Un automóvil Toyota P666 DWG Color verde Hurtado ayer A las 6 y 13 horas En la colonia En la colonia El Quetzal Zona 2 de Escuintla Otro automóvil Toyota P227 FBX Color negro Hurtado En la colonia La Ceibita Escuintla Y una camioneta P042 GBJ Marca Honda Color dorado Hurtado ayer A las 18 y 56 horas En la zona 1 de Escuintla La Policía Nacional Civil Atiende las denuncias De los ciudadanos Y este es el resultado De la recuperación De los cuatro automotores La investigación del caso Continúa Suben a 17 Los muertos en Perú Por choque Entre manifestantes Y fuerzas de seguridad Los enfrentamientos De fuerzas Del orden Y manifestantes Contra el gobierno De la presidenta Dina Bulduarte Dejan al menos 17 muertos En Juliaca En el sur de Perú Informó La defensoría Del pueblo Para más información Visita nuestra página Isavalentetv.com Informó Orlando Ramírez Para Isavalentetv Y Radio Feilo